¡Vamos mi gente! ¡Vamos con toda! ¡Con toda! Que la fuerza de este amor Que siempre se hace más fuerte Y es una unión para siempre Si la envidia puede arrancarme una duda Y si se mete la gente Te encaja algo muy impresionante ¡Adurá! Quieres meca de amor y ternura Y de eso nadie le quedan dudas Porque tienes el encanto a cualquier hombre ¡Arriba mujer! ¡Cógele a suave, bebé! ¡Oye, Karina Villalba! ¡Y todo el mundo arriba, arriba! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Que viva caña! ¡Una sabrosura, no sabrosura! ¡Jamaquea, jamaquea! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Oye, oye, 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 oye! Así es como es que cae y cae Oye ese pase está bueno Ese pase provoque coge a tener la vieja al frente así Hágamelo Y sobáselo Uy 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 Ajunta Baila baila cuello Baila baila cuello De la mano yo la cojo Hay alguno que le explica el ojo No se le disimula y susurra que brinda tan buena Ella se enfina un poquito más Se quiere poner más en choyar Yo no me diste la boca rico Y aquello que suena Ay me siento más engreído que por dentro yo me digo Con el franque me gato Así como la describí así Dios me la mandó a mí Y será mi amor es pero mi dulzura Y si se mete la gente Que haga algo muy presente Quiere mi amor es pero mi dulzura y de esas ni le quedan dudas Porque tienes el encanto que a cualquiera me da ¡Oye Harry Potter y su hembrita! Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias